Bienvenidos al resumen de noticias semanales de R.I.U.S. Noticias destacadas de la semana Consumidor Se publica en el boletín oficial la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y Etiquetado Frontal de Alimentos que dispone los requisitos que deberán reunir los envases para brindar información a los consumidores Nacionales Medidas Sanitarias El Ministerio de Salud establece los requisitos que deberán cumplir los extranjeros no residentes que ingresen al país por motivos laborales y que no cuenten con el esquema de vacunación completo Ley de Alivio Fiscal Se oficializó la ley que prevé la condonación de deudas fiscales para determinados contribuyentes la reapertura de la moratoria fiscal y el otorgamiento de beneficios para los contribuyentes cumplidores A continuación las novedades provinciales Buenos Aires Notificaciones electrónicas Se establecen pautas interpretativas dirigidas a aclarar las dudas generadas en relación con el alcance de la prueba piloto sobre la modalidad de notificación con código verificador o QR el cual regirá en todos los procesos en los que se aplique la notificación electrónica Domicilio vial electrónico La provincia crea una plataforma informática a fin de operativizar el domicilio electrónico en los procedimientos para la aplicación de sanciones por falta de tránsito que gozará de plena validez y eficacia jurídica Jurisprudencia Fallo pogonza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación El doctor Carlos Toceli analiza los puntos claves del fallo que confirma la constitucionalidad del procedimiento administrativo previo obligatorio ante las comisiones médicas y se adelanta el debate que se avecina en los próximos meses Escucha este podcast especial desde nuestra cuenta de Instagram arroba reyus-editorial Conocer los proyectos de ley que se están analizando en la actualidad Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios Se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear un registro nacional de progenitores que se encuentren en mora por falta de pago de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas que no hubiesen justificado el incumplimiento La iniciativa busca unificar la información de las distintas jurisdicciones e impide a los inscriptos desempeñar cargos públicos salir del país sin autorización judicial concurrir a espectáculos deportivos y establecimientos de juegos de azar Consultas frecuentes ¿La gratificación que percibe el empleado por el cese laboral está exenta del impuesto a las ganancias? Lee nuestra columna de preguntas frecuentes respondidas por especialistas en la materia y entera temas sobre el servicio exclusivo de consultas de orientación profesional disponible para suscriptores Te acercamos a información de interés profesional Elecciones generales flexibilizan el protocolo para ir a votar La Cámara Nacional Electoral dispuso cambios en el protocolo sanitario para los comicios del 14 de noviembre próximo a partir de la mejoría de la situación sanitaria del país tendientes a agilizar los accesos a los lugares de votación ya que se habiliten las filas de electores en el interior de los centros comiciales Día inhábil por el mal funcionamiento del Lex 100 El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de día inhábil por el mal funcionamiento generalizado del sistema Lex 100 El inconveniente se habría producido por un problema con el enlace del proveedor externo del Poder Judicial Recuerde que 16 de noviembre, Día del Trabajador Judicial Argentino El próximo martes se conmemora el Día del Trabajador Judicial Argentino La fecha se equipara a los días feriados nacionales obligatorios a todos los efectos legales para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde REIUS hacemos llegar un afectuoso saludo a todos aquellos que trabajan día a día para mantener en funcionamiento el servicio de justicia Servicios REIUS Te presentamos el nuevo producto gestió Consorcios, todas las herramientas para el administrador REPAR, REIUS y Consorcio Abierto se unieron para brindar una solución integral para administradores de consorcios con toda la información necesaria para dar un salto de calidad en la tarea del administrador adoptar las mejores prácticas y simplificar su labor Si sos suscriptor podrás acceder con un 30% de descuento al nuevo producto Esto fue REIUS informa Que tengas un muy buen fin de semana Nos reencontramos el próximo viernes ¡Gracias! ¡Gracias!